¡Ay, ay, 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 ay! Este es el salseo. Este es el salseo. Este es el salseo. Este es el salseo. Bienvenidos a El Salseo por otro trago. Amigas, bienvenidas y salud, primero que nada. ¡Salud! Por el señor Krikri, en paz descanse. Sí, Fer. Amigas, ahora sí. Ya que se tomaron su caballito, ¿cómo se sienten? ¿Cómo estás tú, hermana? Ay, yo muy orgánico y contenta, yo no me esperaba. Bienvenidas de regreso al salseo. ¡Bienvenidas! Ahorita voy a ir allá a ver a quién. Se antoja. Oye, ¿estás lista para seguir tomando otro trago? Sí, yo siempre, amiga. Esas últimas semanas no me había tocado otro. Porque el salseo es mejor con otro trago, amiga. Otro trago. Otro trago, verdaderamente. Oigan, primero que nada, bienvenidas a todas las feminosas de otras temporadas. Brutos y rostros. Bien viejos, pero brutos. Mi rostro es nuevo. Este es nuevo, Diego. ¿Cómo estás tú, hermana? En la cima, pero ya le dejaron la creña bien fuerte a mi niña, me ataque, pero... Me confundí porque antes que nada, no sé. Pero saludos. Saludos. Déjame decirte que sí te ves muy hermosa. O sea, estoy muy sorprendida de lo bonita que te ves. ¡Oh! ¡Qué fuerte! Así es como yo pensé que me veías mi temporada. Exactamente. Pero... ¡Bona! 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 Mira, desde el mismísimo inframundo, mixta... Pregúntale a ella. No. ¿Cómo estás tú, hermana? Ahorita yo voy a platicar con ellas. Yo estoy bien. Yo la verdad, yo me divertí un chingo. Pero... ¡Ay, Teba! Luego van a decir que no es mi estilo. La cosa es que el cuento que iba a hacer no era de Krikri porque no tenía el lobo feroz. Entonces... Pero ni se me dieron cuenta. Tatiana no se sabía las canciones de Krikri. Ya sé. Ya sé. Y cambiamos todo al último minuto y... Y... Y pues vamos viendo bien. Y pues vamos viendo. Ahorita te voy a preguntar. Tierra, man. ¡Oh! Es que yo tenía los tres cochinitos los que están en la cama soñando. Ajá. Eres como... Y literal, cuando... Cuando pusieron el personaje, pues quisimos darle una adaptación. Y... Lo quisimos volver más como los tres cochinitos y el lobo feroz. Ya después investigué y me acordé, pues, la canción es de Krikri. Que no se hayan dado cuenta y es también... Eso también es el problema de ellos. Eres como en toda historia, amiga. Eres un cerdo inculto. Ajá, soy un cerdo inculto. Verdaderamente. Ninguna se dio cuenta. ¿Qué onda, che? ¿Cómo estás, hermana? Pues bien contenta, la verdad es que... Bueno, el llegar a esta temporada y ver tanto talento, la verdad es que sorprende. Son... Son niñas que vimos en las audiciones. Aunque mixta diga, ah, nada le sorprende a ella y nunca sorprende tampoco a ella. Esto... No. Les quiero... La verdad, las quiero felicitar porque qué chingón que... Que todas tienen grandes conceptos. Mira. Muchos conceptos. Sí. Y tienen una personalidad muy chingona y creo que por eso han llegado las que están hasta estas alturas de la competencia. Y creo que hay varias que ya salieron que también creo que no merecían salir por lo que veo ahorita. No. Nombres. Nombres. No. Por ejemplo, Georgiana... Chárica chumpas. Georgiana me encantó lo que hizo. O sea, a pesar de que es algo muy sencillo, la verdad, eso de regañar a los patitos estaba de no mames. Estábamos. No, no. No te quedes a casa de tu hermano, Levi. Sirena, pues qué te digo, ve el... Ve a la pulga. Ve a la pulga. Ve a la pulga de las muñequitas. No, pero sí. ¿La pulga de qué? De las muñequitas, Elizabeth. Hermana, el centro del Chapulín Colorado fue la temporada pasada. Mierdas. Mierdas. No sé de qué van a decir eso, perra. Pero sí, la verdad es que me siento muy contenta y pues... ¿Qué digo de Cífer, no? Diosa. Creo que me tocó una gran diosa y... Y no de las de Ocrilo. Una gran diosa. Esas no vinieron, hermana. Ahorita vamos a platicar de esas que no vinieron. Pero al rato platicamos de eso. Hermana, ¿qué sentiste de que por fin te sacaran de estar aquí encerrada y ya te pusieron en el escenario? Ay, amiga, yo lo veía muy grande y ya cuando me subí dije, no, si estoy gorda aquí, oye. No, pero era grande, amiga. Pero ya no me acordaba lo que me sentía caminar por ahí y ver a su tía Lessi muy molesta viéndote así. No lo extrañaba mucho, amiga. Guajardo, que... Ay, ¿qué dijeron? ¡Guajardo! Yo me sentí muy mona. Yo me sentí muy mona porque yo estoy acostumbrada a pasarla yo misma en ese escenario. Y hoy me sentí muy feliz y muy contenta, pero eso es gracias a mi compañera. Pero al ratito le vamos a preguntar a ella a ver qué opina. Primero vamos a terminar con todas las viejas. ¿Y ya se acabaron? Ya se acabaron. Ya, ya terminamos. Sirena. Sirena, pues no está vieja. Sirena es vieja, pero no es de las viejas. Sirena es vieja, pero no es de las viejas. Pero hermana, antes de preguntarles a ellas cómo se sintieron con lo que les dijeron, ¿cómo te sientes tú de estar viva por un día? Bonito, muy contenta. La verdad fue muy bonito y le agradezco mucho a Lenza que haya pensado en mí. Creo que tuvimos una química padrísima. Me encantó trabajar contigo, mi amor, ya sabes que te adoro. Y espero que te haya podido ayudar. Es que las cucarachas son difíciles de visitar. Es la mamá mierda. Es la mamá mierda. Las mierdas dijeron que hay que estar siempre juntas. Oigan, qué fuerte. Pero sí, estoy feliz, hermana. Y estando de aquel lado y hablando de las mierdas, Electra. Yo te veo en reto de imitación, emulando las muecas de una de nuestras invitadas. ¿Cómo te sientes con las críticas que tuvieron el día de hoy, hermana? Ah, ya entendí. Acá te llevo la voz, hermana. Pues fuerte, hermana. Fuerte porque yo creo que mi look está chido. Atuendo. Digo, yo creo que mi atuendo está chido, me gustó mucho. Bastante. Pero, pues, no chisó el show, como ellos dicen, a lo mejor esperaban. Espectáculo. Ni modo. Estés de la frontera, mi hermana. No chisó el espectáculo porque a lo mejor esperaban algo como más actuado o más de hablar o no sé. O de broma, vi. O de broma. O suelta, mi. Yo lo que hice fue hacer coreografía, sacamos humos, rescatea Winnie del incendio. Qué fuerte, salvaje. Entonces, pues, si me tengo que ir a doblar, que es obviamente que me va a pasar. Pues ahí vamos a estar, hermano, y lo vamos a dar todo. Qué fuerte. Tengo que sacar a más, las voy a sacar. Y además te venciosa, y lo más importante es que no vienes a terminar tu vestuario. ¡Oh! Hablando de, hablando de terminar tu vestuario es aquí, Lexa, ¿cómo te sientes tú? Soporta, soporta. No, no vine a terminar, nomás, no vine así de que... A ser. A ser. A ser. No, lo vine a terminar, lo vine a terminar. No, 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 no. No, 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 no. Lo voy a empezar. Yo salí cuando te debí haber salido. No, mi amor. Que no dure más de Oquis como... Ya, ¿dónde? Contéstale, mi amor, contéstale. Dile, 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 no te dejes. No te dejes, hermano. Dile, dile, dile. Entonces, si pasas este episodio, quedas a la semifinal. Sí, qué fue. Ay, pero no, ya hablas a la semifinal de Oquis como... Otras por ahí. Salta la semifinal. Ay, estoy muy molestas. A ver, espérense. Dime cómo te sientes. Qué coraje me tiene. No, pues estoy muy feliz, nos fue muy bien. La verdad es que... A pesar de que lo terminé aquí... Pues nada, me fue bien. Letal entendió lo de los... Yo si le hice caso, yo hice los... Nos pusimos de acuerdo y enseñamos justo por eso. Letal es el profesor jirafal. Tiene la misma altura y la misma forma. Ni modo. Y a Tatiana le gustó mucho. No, todo lo que... El esfuerzo que hicimos y pues estoy bien contenta. Y ahora me dio feliz. Qué bueno, hermana, me da muchísimo gusto. Tú estás muerta. Morra, ¿tú cómo te sentiste el día de hoy? Muy bien, la verdad, primero que nada, tengo que agradecer a las compañeras, compañeres que me apoyaron porque cambié de decisión de último minuto, confié en mi instinto y me funcionó. Entonces, pues aquí andamos sirviendo bruja. A Tatiana le di miedo. Y yo poder decir a Tatiana le di miedo, ya es así como para enmarcarlo y tenerlo en mi cuerpo. No, no más a Tatiana, hermana. Varia gente allá en casita a la que le das bastante miedo. En general. Levanta la mano, ¿a quién le da miedo la moraliza? A todos. Y yo a la mano, ok. Dice mixta que menos se para. Pero no importa, mixta nunca se para, es como lector. No, mixta sabe que... Yo? Sí, un poco. Bueno. Oscurita. Es que es tu mamá. Es tu mamá. Ahorita vamos a seguir hablando de eso, pero... Venga. Ay, ¿yo? ¿Cómo te siento? ¿Cómo te siento? Oronda, muy feliz. ¿Qué mejor? Me enseñan la mano. La mano, la mano, la mano, la mano. ¡Saltame! El chamoy, el chamoy. Qué mejor que este reto. Estás un poco anulado. Estás un poco anulado. Estás un poco anulado. Mi abuelita y creo que este reto fue muy ameno, muy bonito. Nos fue muy bien. Yo estaba muy nervioso. Yo ahora sí quiero tomarme un momento, un pequeño momento de mi programa Soporte. Para decir que te quiero agradecer porque es la primera vez en la historia de La Más Draga que yo he disfrutado estar en el escenario de La Más Draga y fue gracias a estar contigo y te lo quiero agradecer porque es algo que siempre, siempre, siempre... Si es que vuelvo a estar en ese escenario alguna vez en mi vida, vamos viendo. Lo voy a recordar y lo voy a tomar como una premisa. Te amo mucho. Gracias. Ay, que estás súper puta. Suficiente de mí. Ahora dile lo que me dijiste a mí. ¿Qué? Pero si yo ni te hablo, ¿qué? Oigan, hablando de ya suficiente de mí. Sí, Fer. Sí, Fer. ¿Cómo te sentiste tú? Súper. Súper bien. Igual que el capítulo pasado. Yo creo que me tocó una maravillosa, la que anima, la daba divina. Uja. 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 Y no, feliz. Feliz, ahí como que vimos lo que queríamos mostrar. Más allá de que haya sido largo o no, se rieron, lo disfrutaron y listo. Y antes de salir al escenario fue como, disfrutémoslo y pasámoslo bien. Hermana, Lupita, ¿cómo te sentiste tú? Lupuerca. La Lupuerca. Hoy soy la Lupuerca. Pues, fíjate, me sentí muy bien porque este look me hace sentir, este atuendo me hace sentir muy bonita. Me siento muy bonita. Y el maquillaje me quedó, el maquillaje me quedó muy bello. Hermosa. Que, que haya valido verga, pues ya, eso es otro, eso es otro asunto. Pero, pues, no me quiero bañar, no me quiero bañar y pues sí me la sé. Me encantó. Esperemos, porque eso ha sido un tema toda la temporada. Que no se baña. Déjate. Eso fue un tema toda la temporada pasada, hermana. Pero no, o sea, que no se la saben luego muy bien. A mí me extraña. O sea, ahí está mi caso, yo pasé la yo misma. ¿Por qué? O sea, no veo el problema. Pero si te bañas tú o no. Si me baño, pero jamás prendo las canciones. Ni te pones canciones tampoco, hermano. Hice voz de broma, hice imitación de broma. Pelo de Shakira. Pelo de Shakira. Y no aprende, no entiende. Es que nadie aprende en cabeza. El canutille, el canutille de Shakira. El canu bien viejo, hermana. Pues vamos viendo, hermana, que ya no te la sepas. Ya veremos qué dicen los jueces. Salud, salud. Y para terminar, vamos a regresar todas al clóset. ¿Qué? Al ropero. Hermana, ¿cómo te sentiste el día de hoy? Ah, yo me sentí muy feliz. La verdad es que, pues como ya lo habíamos visto, Margaret y ella ya habíamos trabajado, ya lo habíamos platicado y todo. Y habíamos dicho, hay que hacer algo juntas, hay que trabajar, hay que hacer algún pelletito por ahí. Y pues se dio. Ahora sí que fue a las clases. La mano del clóset saliendo está increíble. Me encantó. Godzilla contra Godzilla. Es Narnia. No, la verdad es que hasta yo, por ejemplo, si yo estuviera viendo lo diría, ay no mames, está armado. Pero se los juro que por supuesto que no está armado. Fue el destino. Fue el destino, fue el destino. Los astros estuvieron de nuestro lado y pudimos hacer algo bien chido, pudimos llamar a nivel nacional. A nivel internacional. Sí, a nivel internacional. Sí fue al azar. Sí. Fueron papelitos. Es que no viste. Y hablando de... Si no te fue, te fue bien mamón, contigo. Hablando de al azar, de la suerte y el destino. ¿Dónde está el vencero? A lo mejor y es porque es mi cumpleaños. Oigan hermanas, les tengo que decir algo. Yo les quisiese compartir otro trago, pero la realidad es que ya tenemos que ir a ver qué otra cosa va a decir letal, con qué se va a quejar ahora. Así es que, pues, retírense de aquí. Y hay que pararse. No, retírense, yo tengo que cerrar aquí. Pero ustedes vayan, ahorita los alcanzo ya. Vayan adelante y pues... ¡Mucha mierda! ¡Mucha mierda! ¡Mucha mierda! ¡Mucha mierda! ¡Mucha mierda! ¡Hay entre nosotras! Sí, tienen que, tienen que volver a ir. ¿Nosotras sí? Sí. Y luego ya cuando dicen las menos ya se pueden ir. Ya para, 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 para dejar las olas al doblar. Hay que echar el segundo. O al menos así por la última vez. Va a ser. Oye este... Ay qué, claro que no. ¿Cómo que empareja? ¿Con la, con la reina que te tocó? Verga. Sí. ¿Las quito a las demás? ¿O se quedan? ¿Tenemos que es nosotras? Sí. ¡Bruno! Bueno, Ana. ¿Sola o con ellas? Ok. Nada más las muertas, bye. Eres la versión porno de Cats. Sí soy. O sea que a Leta le gustó. Ahora sí, te voy a decir, ahora sí vi a Susana Sabaleta. Ah, a Leta. ¿Ya? Correcto. Y pues bueno hermanas, ustedes pueden seguir aquí disfrutando de otro trago porque ya están muertas. Pero, pues allá en casita recuerden que el salseo se disfruta muchísimo más con... ¡Otro trago! ¡Salud!